Sí, ese soy yo, y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Hace un año me enteré de que en Acámbaro tienen una tradición bien singular llamada lluvia de pan, y de por sí soy bien fan del pan de por allá, pues desde que era morrito, pues con más razón quería caerle a esto. En últimas semanas la racita me invitó por montones y pues claro que jalo. Salí en el acón milenario desde Leóndres en la mañana del 11 de julio, el mero día que llueve pan. Para llegar a Acámbaro el viaje es de unos 200 kilómetros desde León, eso sí, acuérdense de rodar seguros, bandagasquito, todo. Nosotros de aquí tenemos que agarrar como para Salamanca, la tierra de Chango Gol. Para la técnica en Salamanca, porque si no, no la liberamos. Ya nada más ahorita voy a decidir si me voy por baile de Santiago. O por Cortazar. Me decidí a irme por Cortazar, que es más rápido, aunque me tocó bañito. Les juro que yo había pensado en dejar apagada la cámara tantito, pero miren a quién me encontré en Cortazar, al mismísimo de Treda. Acámbaro es uno de los municipios del límite de Guanajuato con Michoacán, tiene unos 110 mil habitantes y su nombre viene del Purépecha, que significa lugar donde crecen los magueyes. Ahí está, bienvenido hasta Acámbaro, de hecho vamos a pasar por las vías de tren. Ojo con el detalle de las vías de tren, hay un spoiler ahí, de algo muy importante aquí de Acámbaro que ya les voy a platicar ahorita. ¿Qué hayas encontrado con este? Ya se hicieron de palabras. Entonces unos besos, hombre, está más sabroso. Antes de irnos a lo de la lluvia de pan, les vendo otros cinco pesitos de contexto sobre esta ciudad de Guanajuato, que por cierto es bastante vieja. Acámbaro fue fundada en 1526, es la primera población legal diferente al asunto porque ya sé que se van a poner bien locos los de Salvatierra, casamos en la primera ciudad, Salvatierra fue el primer lugar que fue elevado a rango de ciudad, pero bueno, la primera población, Acámbaro. Al ser la primera aldea legalmente asentada en esta zona, la arquitectura colonial está bien presente en el centro, entre templos, portales, sus plazas, fachadas. Acámbaro ha tenido un lugar importante a lo largo de sus casi 500 años de existencia. Por aquí pasó Hernán Cortés en una expedición casi cuando se fundó. En la Independencia fue declarada cuartel general del Ejército de América por Miguel Hidalgo y durante el porfiriato y la Revolución Mexicana era un sitio importante para los ferrocarriles del país. Ahorita vamos a ver algo relacionado con eso. Estar ubicada en la zona límite con Michoacán le ha provocado bastantes malos ratos a Acámbaro en seguridad, al grado de que en 10 años su población en lugar de aumentar, bajó. Pero bueno, la vida sigue y actualmente gira alrededor del comercio y la agricultura. La vida de Acámbaro está bastante ligada al tren. Bueno, por aquí pasan las vías muy muy cerca del centro histórico. Y hay una razón de peso para que sea así. De hecho, justo por ahí atrás está una de esas razones. Déjenme que les enseñe. Es el Museo del Ferrocarril, donde te recibe la locomotora 903, la cuarta máquina de vapor construida en México. Y está también ahí juntito la Fidelita, que fue construida totalmente en Acámbaro. Cosa aparte, lo que encuentras adentro del museo. Cualquier aficionado, y no tan aficionado, pero que le llamen la atención a los ferrocarriles, se va a entretener bastante en este sitio, donde hay desde fotografías hasta un tren a escala. Mucho contexto y todo, pero ahora sí, es hora de ir a lo que venimos. Lamentada lluvia de pan. ¿De dónde salió esto de aventar pan? Bueno, hace casi unos 50 años, un panadero quiso agradecer a la Virgen del Refugio por su buen año. Y lo quiso hacer compartiendo de su producto con la gente que estaba en el lugar, en el octavo día de festejos de la Virgen. Y les daba pan a bordo de una camioneta. Pero, en otros años después, se unieron más panaderos, y uno de ellos quería darle una pieza a un cliente suyo que estaba lejos, lo lanzó, y desde ahí, la cosa llegó hasta eso. Si vine a nadar hasta acá fue por culpa de Yasmín, pues hola. Es una de las seguidoras de ahí de la oruga que me hizo jalón para venir a la lluvia de pan, y pues ya se hizo. Spoiler, ni modo, ya lo soltamos, pero voy a ir a una de las camionetas aventando pan. Vine bien entrenado, ya traigo el brazo puesto, Yasmín, para... Bien entrenado. Pues ahorita vamos a la matriz de la panificadora Irio. ¿Ok? Que está ciego. Muy bien, vamos. Toda esta banda, todos son trabajadores de la panadería. Pues ahorita vienen a echar aquí taco y todo el cotorreo. Y ahorita empezamos nosotros también. Por cierto, el que están viendo ahí atrás es el padre que avienta pan. Pelotero en la bola. Quería ser mi víctima, pero no sé si... Padre, ¿va a aventar pan o no? Claro. ¿Y se agüita si le avienta uno? No, no, no. Es chido. Mi sueño se va a cumplir, güey. ¿Ya traes listo el brazo o no, padre? Listo. No, ese siempre ha estado... Venga, tócalo. ¿Cuál es el secreto para avientarlo así, chido? No, pues es la pasión. ¿Pues si juega a béisbol, padre, de casualidad? No, fíjate que no, pero... Este, pues cuando hay pasión y entrega, pues se le echa de todo. Ah, bueno. Ya tengo el tiba, entonces. Exacto. Ahorita lo aplico con todo, padre. Órale. Ahorita ya está hecho un desmadre y todo el tráfico. Ahorita ya paran para que se han esto. Porque se cierran las calles principales del primer cuadro del centro. Y ahorita, pues todos van por las orillas para tratar o de salir o de entrar. Y nosotros acomodamos. Buena raza que está ahorita aquí atorada. Pero pues es que tenemos que ir a aventar pan, mi madre. Ni modo. ¿Tú estas cajas viene metido el pan? Todas, viene aquí todo el pan empaquetado. Y ya nada más para conforme vaya la procesión, van lanzando el pan. Y que ojo, no es como que nada más agarran y lo avitan así, nada más. A ver. Ah, mira, sí vienen los panecitos. Vienen en bolsitas individuales. O sea, no es como que... Es la famosa cambarita. Esta es la famosa cambarita. Si eres de Guanajuato y no has comido una cambarita, te vamos a dar un acta de nacimiento de Hidalgo, yo creo, algo así. Vean la cantidad de cajas que vienen. Todas vienen así retacadas de pan. Y son las que vamos a empezar a aventar ahorita. A ver. Ah, güey. Esto aquí está loco, güey. ¡Manché! Háganme paro con alguien porque también el asunto es que yo voy a grabar. ¿Cómo van a estar fregando la gente que me avienta mal por estar grabado? Ah, güey, yo vine a grabar. Y a comer pan. Esto está bien curioso. A lo mejor se les va a hacer raro. Ahí está alguien vestido para la danza de los viejitos. Ahí lo alcanzan a ver. Es que me tapan de la gorraquita. Ahí está. Esto es la danza de los viejitos. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué? Esto es de Michoacán. Pasa que Cámbaro está muy, muy cerca de Michoacán. Y de hecho, Cámbaro durante un tiempo perteneció a Michoacán. Pero bueno, aquí como estamos muy cerca de Michoacán, a escasos kilómetros, está muy arraigada mucha de la cultura de Michoacán también aquí. Aquí está caída de la Virgen del Refuncio, que es la piramela en este vestido. Y esto va a empezar para hallar el recorrido. Se empieza la ventanera de pan. ¡Ahora va la chanta! ¡Ahora va la chanta! ¡Ahora va la chanta! ¡Ahora va la chanta! ¡Halo! ¡No me tocó! ¡Ahí! ¡Voy para arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya empezó a lanzar esto, banda! ¡Ya me están pidiendo el pan! ¡Viene caos! ¡Viene la destrucción! ¡Que una! ¡Sobre! ¡Ah! ¡Me quito bien perro! ¡Mamá! Uno en lo que le seguimos. Acá conmigo viene Ale. Ale. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Me dices que de aquí de Acámbaro? Sí, de aquí de Acámbaro. ¿Qué estudias? Estudio ahí en el campo. ¿Ya? ¿Qué estudias? Modelaje. Pero ni siquiera te dejan saludar. Oye, con tanto pan que tenemos que aventar, ¿no? Con tanto pan. Sí, sí, sí. Acá al rato me gritan aquí, acá. Y yo ya no sé ni a dónde aventar. Solo le hago así. ¿Tú ya habías hecho esto, Ale? ¿Ya te había tocado venir a esto? No, pero... ¿Aquí arriba? No, nunca había aventado pan y me está gustando mucho. ¿Tú lo habías venido para acá abajo? Este, sí. Atrapando pan. Nuestra primera vez lanzando pan con Ale. ¡Ah, mira! Le voy a tirar a las sombrillas. Ahí está la de mi madrina y ahí también. ¡Pones el tiro, jefa! Si no, no le toca. Los chaneques sí me gustan mucho aventarles. Vamos a dispararle a las sombrillas de mi padrino. Una, dos. ¡Eso! Sí, sí, sí le sabe, sí le sabe, Ale. Mira a mi clon, mi carnal. Ahí te va. Chéquense quién está acá atrás. Ahí va, a la mera bolsa. ¡Dé, se lo aventé en la bolsa, no se aperra! Chéquense con esto me siento como Michael Jordan. Sí le sé, sí le sé. Este muchacho me llena de orgullo. A ver, vamos a ver si le tiene a mi jefa que está... Acá arriba, Ale. Sí, sí le hice. ¡Qué habilidad, señor! Banda, se soltó la lluvia y esto se descontroló bien machín. Estamos todos bañados. ¿Te lo esperabas, Ale? La lluvia se convirtió en lluvia, 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 lluvia. No nada más de pan, lluvia lo desgraciado. Panes mojados, camisetas mojadas, todos mojados. Pero de todos modos aquí estamos echándole ganas cuando... Aquí estamos. Cuando pasó eso pensé que nadie más estaría grabando, pero oh sorpresa. No fue así, alguien más grabó. Me descubrieron, no sé cómo, pero me descubrieron. Pero bueno, ahora viene algo que me movió mucho el Cora y que además fue épico. ¡Te lo merecen! ¡Oéchete los tenis de los güeyes de acá, palo, cariño! ¡Ah, perro! ¿Cómo le hace el compas? ¡Pero! ¡Eh, eh, eh! ¡Si no le gritan, no hay pan! ¿Qué pasó con el pan, Ale? ¡No! ¡No se fue! Se fue lo que había, se acabó lo que teníamos. ¡Hala! Todavía quedó un tramito, pero ya muy chico. Pero es que todo ya se fue, todavía ya todos están aventando algo. Creo que nosotros sí repartimos. ¡Nomás traigo cajas, mano! ¡Ya nomás tengo cajas! Ya nos están aguchando porque no traemos pan, pero también vienen a la última, Padre Santo. ¡A la perradero! ¡Váyanse, donde está el fracaso! ¡Ahí se acabó! ¡Ahí acabó esto! ¿Cómo se sienten los brazos, Ale? ¡Ah, no se acuerdan eso! ¡No se acuerdan eso! ¡No se acuerdan, no se acuerdan! Todos entumidos de aventar pan y además del frío. ¡Sí, por favor! Mira, al mínimo, tenemos al final una vista muy buena. ¡Qué perrón! Está muy loca esta cosa, está muy loca. Llegamos para abajo, todos, todos, bañazos. Es buena suerte, es buena suerte. Pero vamos para abajo. Vean, apago por si no me parto la cara. Vienen toda la receta que ya va caminando a sus casas, va a descansarse un rato, porque todavía sigue lo de la música, los juegos, al rato es el castillo. Ahora venimos al castillo. Javi es acá del equipo de donde me quedé, pero es gente que vive aquí. Sí, claro. Tacos, perros. No, tacos chidos por aquí cerca. La calle del hambre, así le dicen, calle del hambre. Calle del hambre, porque son puros muros de comida. Son puros puestos de tacos a estas horas. ¿Y ahí cuál o qué? La que sigue a la derecha, el primero que te encuentres, siempre que se quedan los huéspedes aquí con nosotros, nos dicen, oye, hay una taquería, ¿me puedes traer unos tacos? Ahí mero. Ahorita le voy a preguntar si no les dan ahí la comisión, güey. La calle del hambre. La calle del hambre, sí, la que no se ve. O sea, vamos, sale Javi. Venga, le caigo a los taquetes, nos vemos a ratón. Pues yo llegué a lamentar a la calle del hambre que me dijo el Javi. Y sí se la voy a creer, porque sí hay varios puestos y resulta que el que me comenta es el que tiene más gente. Ahorita van a ver, voy a pasarle a la calle. Chéquense. Son varios puestos, es el que me dijo Javi, y es el que tiene más raza, güey. Ya está, muchas gracias. Gracias. Esa música, razón me dicen, la calle del hambre que tú. Puros tacos, todos huelen bien chocosos. Panda, pues yo me voy por donde llegué. O sea, por aquí, mi nieto, me voy a alargar ya de regreso. Ya está listo el halcón y toda la cosa. Regreso pronto. Me dijeron de muchos lugares para visitar aquí cerca. Esta vez no me alcanzé último para ir a más lugares, pero ¿qué tal para ir por Pan? Bueno, llevo Pan hasta abajo de la chamarra. Por ahorita, chidísima la experiencia de la lluvia de Pan. Me la cotorreo súper sabroso. Gracias a la bandita que nos ubicó aquí. Vámonos yendo de regreso. Pero si ustedes quieren que vaya a algún otro lado, tengo varios pendientes, pero yo, yo jalo. Yo jalo. Hombre, cuídense. Gracias.